Música Acabo de caer en cuenta que no les enseñé el peinado que estoy usando en este momento Pero es muy similar al primer peinado, solo que en vez de una cola es media cola Y eso es todo Hola a todos, bienvenidos una vez más Yo soy Camila y en este video me estuvieron pidiendo mucho que hiciera este tipo de peinados de los 90 un poco retro Y a mi la verdad es que me encantaron Y les tengo que decir que estos peinados siento yo que se caracterizan por varias cosas Número uno, el hecho de que terminen así en puntita Y esto lo pueden conseguir muy fácil con una plancha, con un secador o incluso con un rulo Que son esas cosas que las mamás se ponían en la cabeza No sé cómo se llame eso en otros países pero yo lo conozco como rulo Número dos, estos mechoncitos de acá adelante De verdad son súper icónicos de esa época y ustedes lo pueden ver en diferentes celebridades Por ejemplo Britney Spears, creo que es una referencia top de esa época Y número tres, este tipo de pinzitas Si ustedes las tienen, de verdad siento que añadirlas ya de por sí a cualquier peinado Hace que tenga este toque retro, como estas vibras de que es algo más noventero Pero si ustedes no las tienen, no se preocupen Yo no las tenía, entonces utilicé otro tipo de pinzitas para darle un toque diferente a los peinados Pero creo que esas son las más representativas Y otra cosa que quería decirles es que este tipo de peinado siento que se ven muy bien en distintos tipos de cabello Les voy a dejar acá referentes de chicas con el cabello ondulado o incluso con el cabello crespo Y siento que se ven hermosísimas También he visto muchos de estos peinados en cabellos cortos, en cabellos que están así completamente al natural Con ondas muy descomplicadas, como que no tienen una forma específica Entonces si ustedes quieren intentar este tipo de peinados, creo que se van a ver muy muy bien Ahora sí, dicho todo esto, vamos a empezar Para este peinado lo que vamos a hacer primero es sacar los dos mechoncitos de adelante Así que lo que hice fue dividir mi cabello por la mitad Creo que esto es súper importante y es que sea por la mitad Y de acá lo que hice fue dividir los dos mechoncitos Si ustedes no quieren que quede la carrera perfecta, creo que también lo pueden hacer como con los dedos Para que sea un poco más descomplicado Pero a mí la verdad me gusta el toque que le da que las líneas estén bien Ya saben que a mí me gusta siempre separar los cabellitos para que no se vayan a mezclar Entonces los até con un cauchito Y una vez hecho esto empecé a peinar Y esto sí creo que toma un poquito de tiempo mientras ustedes hacen que el cabello quede completamente plano y sin montañitas ¿Saben como cuando las mamás nos peinaban de pequeñitas y que quedábamos así súper estiradas? Bueno, siento que eso es lo que caracteriza este tipo de peinados Entonces yo intenté que quedara lo más plano posible Utilicé mi cepillo de desenredar y también la peinilla Pero si ustedes tienen este tipo de cepillos, les voy a dejar por acá una foto Creo que funciona muchísimo más Yo no lo tengo, así que pues lo hice con los implementos que tenía Y una vez hecho esto yo puse un scrunchie Que estas moñitas me parecen súper buenas para hacer este tipo de peinados Además que también son muy características de esta época noventera Y una vez que ya tenía mi colita lista Volví a pasar un poquito la plancha por los mechoncitos de adelante Si ustedes tienen algún tipo de aceite para el cabello Les recomiendo que se apliquen un poquito en los dos mechoncitos de adelante Porque la idea es que se vean como un mechón de pelo No como una capa que está así súper peinada Sino como un mechón casi casi como si estuviera mojado Y otra cosa que hice que ustedes pueden hacer si tienen gel en sus casas Es con un cepillito de estos para peinar las cejas Puse un poquito de agua con un poquito de gel Y empecé a aplanar todos los baby hairs que tenía Para que se viera lo más parejito posible el cabello Y se viera todo como muy bien puesto en su sitio Y ya luego lo que hice fue desenredar con mucho cuidado la colita Y hacer las ondas finales Y este es el resultado A mi la verdad me encantó Este peinado siento que es muchísimo más descomplicado que el anterior Tiene una onda un poco más de los 70 Siento yo que se ve como más hippie Pero no sé por qué yo tenía una imagen en mi cabeza de Justin Timberlake En esta época con trenzas Pero no sé, no encontré una imagen Entonces no sé si es que estoy confundida El punto de esto es que es mucho más bohemio y más sencillo Lo que vamos a hacer es tomar un mechoncito de adelante Y empezar a trenzarlo El mechoncito no tiene que ser perfecto De hecho se van a dar cuenta que más adelante vamos a hacer otras trencitas Y no son iguales la una a la otra Entonces acá no hay mucho inconveniente La pueden hacer como ustedes quieran De hecho si ustedes quieren pueden hacer trenzas de dos en vez de tres cabos Y también se va a ver muy bien Aquí lo que hice fue tomar otro mechoncito de atrás Y si se dan cuenta este es mucho más grueso que el de adelante Lo que les digo no tienen que quedar todas exactamente iguales Entonces esta la dejé un poquitico más larga Luego tomé otro mechón del otro lado E hice exactamente lo mismo Una trencita, esta me quedó un poquito más corta Y luego la de atrás la quise hacer muchísimo más largas Que todas las que ya había hecho Y este es el resultado La verdad es que es súper sencillo Para el peinado número 3 es una variación del peinado anterior Simplemente vamos a atar las dos trencitas de la parte de adelante Atrás creo que esto hace ver el peinado más cute Este peinado es el que les digo que es mi favorito Y lo que vamos a hacer es dividir otra vez Los dos mechoncitos de la parte de adelante Y como les digo a mí me gusta hacerlo con la peinilla Pero ustedes pueden hacerlo con los dedos Y los voy a atar porque siento que acá es muy importante Que los cabellitos no se mezclen Luego lo que hice fue dividir desde la parte de la mitad de mi cabeza Hacia la oreja Y eso mismo hice al otro lado Para que me quedara como esta forma de triángulo Y los até obviamente con dos liguitas Dos moñas, dos cauchitos, no importa También amarré la parte de atrás para que no se mezcle Y ahora vamos a volver a alisar y hacer que todo el cabello quede muy planito Y acá yo preferí en vez de usar scrunchies Utilizar estos cauchitos que son negros Estas liguitas negras que son más delgaditas Porque luego lo que vamos a hacer es pasar con uno de los mechoncitos Y tapar el caucho Entonces siento que es importante que no sea un caucho tan grueso ni tan grande Y si se dan cuenta acá con un mechoncito pequeño Lo que hicimos fue tapar el cauchito Y con una pincita, un bobby pin Lo que hacen es atar el mechoncito en la parte de atrás Lo mismo vamos a hacer exactamente en el otro lado Y una vez que tenemos las dos colitas listas Vamos a volver a alisar un poquito los mechones de adelante Recuerden que es súper importante que se vean muy 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 definidos Siento que eso es lo que hace que se vean o entero Y hacemos las onditas en la parte de abajo Si ustedes quieren pueden omitir este paso Pero siento yo que le da como ese estilo un poco más retro Ya esto es cuestión de gustos Y este es el resultado Ahora para el peinado 5 Que es exactamente igual que el anterior Pero lo único que vamos a variar es la parte del mechón Lo único que vamos a hacer es poner los dos mechones a un solo lado Y ustedes pueden hacerlo como yo Que até la punta a uno de los mechoncitos de abajo Para que el cabello quedara muy bien fijo en su sitio O lo que pueden hacer es ponerse un bobby pin Y luego obviamente con un poquito de gel Vamos a peinar todos los cabellitos Y añadir una pincita Creo que se ve muy bonito Y para nuestro último peinado Vamos nuevamente a dividir el cabello por la mitad Y el cabello desde la mitad hacia las orejas Siento que en los noventas se peinaban mucho por el medio Y ahora lo que vamos a hacer es atar Esta vez decidí hacerlo con scrunchies Porque vamos a hacer unos chonguitos Y siento que esto me puede ayudar a darles la forma Entonces puse la moñita Y luego de esto seguí el consejo que ustedes me dieron la vez pasada De no apretar tanto el chonguito Para que no se vea tan grande Como si fuera un cupcake Solo que este chonguito lo tuve que repetir más adelante Porque se soltó Pero en fin, ignoren eso Cuando sentía que tenía que humedecer un poquito el cabello Y aplicar gel Lo hacía porque eso me ayudaba Que el cabello quedara muchísimo más planito Luego volví a hacer el chonguito Y en esta ocasión me di cuenta Que pasando el mechoncito como un poquito por encima Se veía mejor Por eso fue que repetí el anterior cuando se soltó Y ya, luego lo apretan con un bobby pin O si quieren incluso con una liguita de estas negras Que son delgaditas Luego soltamos el cabello de la parte de atrás Vamos a peinar todos los baby hairs Que veamos que no están en su sitio Para este peinado No quise dejar los dos mechoncitos de adelante Pero ustedes lo pueden hacer Y lo que les digo Creo que se ve más noventero Y ya luego, obviamente Las puntitas hacia arriba Aquí, ignoren por favor Que un chonguito me quedo más adelante que el otro Porque me di cuenta mucho después Y listo Este es el resultado Y eso ha sido todo por el video Espero que les haya gustado muchísimo Cuéntenme en la parte de los comentarios Cuál fue su peinado favorito El que ustedes dicen Me encantaría y me lo haría todos los días Creo que para mí No sé, todos me gustaron Pero el de las dos colitas Creo que es mi favorito Es muy, muy, muy top Les voy a estar dejando por aquí Un video que sé que les va a gustar mucho Así que pueden hacer click para verlo Y si no están suscritos Los invito a suscribirse En la partecita de aquí Eso es todo Y nos vemos en un próximo video Adiós Mua